pues bueno si es verdad que la gran mayoría de los pericos domésticos sufren bastante de problemas en el pico o sea les crece mucho se les suerce o se les quiebra por no utilizarlo como tiene que ser por eso la importancia siempre de ponerles troncos o ramas que puedan morder ya que el pico un loro o en el caso de un perico como los protagonistas jungulares siempre tiene que ser forma punta de gancho y solamente un poquito más abajo del mentón del loro y nunca debe estar curvo ya que si se empieza a curvar es un signo de que está creciendo anormalmente y en estos casos lo que se debe hacer es obviamente si no se tiene a un veterinario cerca es primero no se les ocurra coger unas pinzas con cortadoñas y cortales el pico de esa forma porque se lo pueden quebrar literalmente lo que tiene que hacer ahí es al igual que nosotros con nuestras uñas con una lima sea de las de cartoncito desechables o las de metal y con mucha paciencia se les lima el pico hasta que esté otra vez en una forma decente que el loro puede usarlo o al menos lo bastante corto para que le vuelva a crecer normalmente siempre se tienen que hacer con una lima más que todo ya que si llegan a usar un corta uñas o unas pinzas por ejemplo al intentar cortar la punta torcida al perico o al loro le pueden terminar quebrando todo el pico es por eso que se recomienda no sólo simplemente con mucha paciencia y una limita se va animando poco a poco hasta que que decentemente como debe ser